Princesa, bienvenida a su nueva casa. Tres semanas antes. Lamentablemente, Crisamar Medina, una joven madre de 27 años, falleció el 17 de noviembre en medio de unas grandes inundaciones a causa de una descarga eléctrica. Camila, su pequeña hija de 10 años, no solo tuvo que entender el hecho de que su madre ya no estuviera con ella, sino también tuvo que lidiar con la terrible situación tanto para ella como también para sus otros 14 familiares de quedarse sin casa, ya que a causa de las inundaciones la misma quedó totalmente destruida. Cuando Manuel me contó Javier, la señora que falleció, la mamá de la niña, semanas antes se había tomado una foto conmigo, yo quedé, wow, yo quedé en shock. Y es que esta familia no solamente perdió su casa con este tema de las inundaciones, no solamente perdió lo material, sino que también perdió uno de los pilares de su hogar. Esta niña a su corta edad perdió a su mamá trágicamente. En vista de la delicada situación, dos días después de la tragedia, decidí sorprender a la familia de Cris con una compra de comida. Siete días después, tomé la decisión de llevarme a Camila y a su abuela Slinda a pasar un día distinto, el cual las pudiera animar. Pero esto definitivamente no se iba a quedar así. Recuerdo perfectamente en el momento en el cual pensé, Cris, tengo un compromiso contigo. Tanto tu hija como tu familia merecen tener un nuevo hogar. Así que durante las siguientes semanas, gracias a la ayuda de Dios y de todos ustedes, estuve trabajando en poder entregarle a Camila en el nombre de su madre, la cual la cuida desde el cielo, la sorpresa de su vida. En este momento estoy saliendo de la casa, hasta mañana que ya la vamos a entregar. Un aplauso a todas las personas que hicieron esto posible. A ver, a ver. Ok, ya nos vamos. Hay un poco de sucio, pero se recorre mañana. Cuando ustedes vean esto, ya Camila atina a la casa. Esto es el día antes de entregarlo, ¿qué? Esto es la noche antes. Hola. Yo quiero que con esos tres globos tengamos, tanto nosotros dos como tú, la oportunidad de poder enviarle un mensaje a tu mamita. Vamos a ir a pasar un bolígrafo, ¿ok? Cadú va a anotar lo que sea que le quiera decir. Ok. Aplausos Bienvenidas a su nueva casa Pasen adelante Bienvenidas a su nuevo hogar A ver A ver, por acá A ver, que ni la cuarta parte Pasen adelante Pasen adelante Por aquí Esta es tu cuarto Corte de la Bona Viene a tu casa Encontro Unos Mujeres Venta Primero, gracias a Dios Y después, gracias a las redes Gracias a las donaciones de ustedes Con la ayuda de Dios y de ustedes se pueden salvar vidas Cris, gracias por la oportunidad En el nombre de Dios, misión cumplida